Les habla Policía Municipal. Se recomienda que eviten salir a la vía pública solamente cuando sea necesario. Que permanezcan dentro de su domicilio. Por favor, las autoridades sanitarias aconsejan que vuelvan a sus domicilios y abandonen los parques. Muchas gracias. Por favor, abandonen el parque. Las autoridades sanitarias aconsejan que vuelvan a sus domicilios. Muchas gracias. Gracias.